Vamos a ver parte de lo que ocurrió en Mao, donde se investiga las causas de un incendio que redujo a cenizas al menos seis viviendas en Valverde. Durante el fuego, donde participaron miembros del cuerpo de bomberos de Valverde, no hubo pérdidas de vidas humanas, de conociéndose el monto de los daños, y ahí estamos viendo imágenes de parte de lo que ocurrió con este fuego que arrasó con seis viviendas en los cayucos de Mao. Ahí estamos viendo parte de lo que ocurrió. Solo quedó eso, que usted está viendo ahí escombros, solo quedó eso, muy penoso, muy lamentable.